¡Buenas tardes! Bienvenidos, gracias por acompañarnos. No se pueden perder nada del programa del día de hoy porque tendremos una declaración de amor. ¿De quién se tratará? Ya lo descubriremos. Sí, sí. Y no solo declaraciones de amor, señores, porque alguien viene a ocupar el lugar de uno de los amorosos. Así es. Vienen a declararles la guerra y quitarles su lugar como amorosos para poder encontrar el amor. ¿Por quién vendrá? Quédense con nosotros para que lo descubran. Esto es... ¡Ennamorando, brazos! ¡Posiciones! ¿Cómo están, mis amorosos? ¿Quién quiere portal? Este portal, este portal, este portal es para ti, Lupita. ¡Para ti, Lupita! Sí, sí, sí. ¡Para ti, Lupita! Sí, sí. ¡Mamó, mamó, mamó, mamó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! Y Lupi, tienes portal. Ahora que ya regresaste como amorosa. Sí, mira. ¿Ya estás recuperadita? Pues hay algo en eso. En estos casos el duelo es más rápido porque como son más cosas malas que buenas, como que lo asimilas un poco más, ¿no? Eso sí, pues cuéntanos más en este momento íntimo, Lupita. Vamos a verlo. No sé yo de qué pasó eso, la verdad no, no he tenido contacto con él y está mejor porque pues realmente no, como que no me quiso porque si hubiera querido algo bien me hubiera insistido buscar y hasta ahorita hasta la fecha no sé nada de él. Me ilusioné de más, no sé, fue una cosa que veía todo bonito y de repente se cayó. Debo de llevármela poco a poco porque pues no porque esté uno grande no vamos a sentir, no vamos a tener dolor. Desgraciadamente esta experiencia me costó lágrimas porque sí duele, dolió mucho y yo pensaba que iba a ser todo bonito, mi príncipe azul y más como ya estamos en una etapa de que ya tú te fijas en una etapa de que todo va a ser bonito. O sea, sí con problemitas o no lo mismo que con jóvenes. Yo sí quiero casarme, yo sí me quiero casar y no pierdo la ilusión, no pierdo esa ilusión de casarme. Eso es lo importante Lupita, que nunca pierdas la ilusión. Aquí tienes una nueva oportunidad para encontrar el amor, así que vamos a recibir a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adriano? Pues este flechado es nada más y nada menos que Osvaldo Nada. Tiene 30 años, es de la Ciudad de México, se dedica a la seguridad, le gusta andar en moto y hace dos años que no tiene una relación. Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias Lupita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Bien, Osvaldo, ¿verdad? Osvaldo. Osvaldo, así es. Déjame decirte Lupita que Osvaldo ha estado esperando varios días por ti y él dijo voy a esperar lo que sea necesario pero quiero estar con Lupita en un portal. Yo no Osvaldo, ¿verdad que sí? Sí, así es Lupita, yo llevo varios días aquí esperándote y estoy muy contento de por fin tener la oportunidad de conocerte porque tú eres una persona que es muy especial, o sea, eres muy simpática, eres muy agradable, eres una persona que es honesta y tienes una personalidad que pues es impresionante. Entonces, yo vengo aquí por ti para invitarte a una cita, que tengamos un buen rato, la pasemos bien. Y yo sé que vas a sentir ahorita que me veas y me conozcas que soy una persona que probablemente no haría match contigo por mi edad y tal vez piensas que soy una persona que viene aquí a jugar o hacerte sentir mal, pero no. Yo quiero que sepas que yo vengo aquí a ofrecerte un corazón honesto, a ofrecerte que nos pasemos bien, no sé si nos enamoremos porque pues el amor se da de diferentes formas y yo quisiera que sepas que yo voy a respetarte y pues pasemos un buen rato y ya si nos enamoramos pues mejor. Eso sí viene bien seguro. Pues sí, pues ya las cosas se van a ir dando poco a poco, ¿no? Y este, ¿por qué viniste por mí más que nada? Y hay personas más jóvenes, compañeras muy bonitas, ¿qué te llamó la atención de mí? Sí, mira, yo quiero que sepas algo de mí. Yo tuve un accidente en moto hace un año, me lastimé mucho y estuve en cama siete meses. Es una cosa que me pasó y cuando estás así, que tienes un accidente en el que pues probablemente yo probablemente ya no iba a caminar o vas a quedar mal, te das cuenta que la atracción física no es lo primordial, porque una relación que esté basada nada más en la atracción física y visual, pues no perdura en cosas que son difíciles. Entonces, es por eso que yo decidí venir por ti. Yo soy de signo Aries y cuando me decido por una cosa, yo me entrego total. Muy bien, Don Waldo. Entonces, es por eso. Y bien, hablando de accidentes, mi hermana del alma, Kenuchis, tuvo un accidente y mi hijada Victoria, les mando un beso, las quiero mucho y yo sé que pronto se van a recuperar. Ahí. Oye, Lupita, en la intimidad con tu pareja, ¿eres de las que propone, le dice hazme, me gusta, no me gusta o eres de las que nada más flojita y cooperando? Este, pues dicen que hasta en eso hay que modernizarse, ¿no? Si la pareja tiene esa propuesta, pues yo acedo. Ahora sí que, pues es tu pareja, es de confianza, porque se debe de conocer cosas nuevas, hasta en eso, hasta en eso que… Pero, pues hasta ahorita no te puedo decir más. Muy bien, Lupita. Annelisa. Te recomendaría que con Lupita no traigas ningún speech ensayado. Ella es lo suficientemente inteligente como para saber si está siendo real o no. Mi pregunta es, ¿qué tan comunicativo te consideras? Si te cuentan algo, ¿lo vas a decir alguien más? No, yo en el trabajo que tengo es un trabajo en el que tienes mucha responsabilidad de no decir nada de lo que pasa y soy una persona que es muy discreta. Entonces, si Lupita o cualquier persona me confía algún secreto o algo que sepa que de alguna forma la puede lastimar si se lo cuento a alguien, yo por ningún motivo lo contaría. Para mí no es, no me da gusto estar contando las cosas de las personas. Y en cuanto a lo del speech, pues yo te recomendaría que primero conozcas a la persona antes de pensar que viene ensayado, porque, pues como dije, yo vengo aquí a ofrecer un corazón honesto para Lupita. Y si acaso pasa que vamos en una cita y no nos enamoramos, pues ni modo, pero por lo menos que sepa que yo vengo de forma sincera, porque ella es una persona agradable y disfrutaría mucho pasar tiempo con ella. Creo que tú estás muy joven, pero Lupita está chapada a la antigua. ¿Tú te tolerarías tres meses para que ella te pidiera tu primer beso? Sí, yo no tengo ningún problema con eso. Si ella no se siente cómoda de darme un beso en un tiempo menor a tres meses, una semana, lo que sea, pues yo no la voy a presionar. O sea, si yo quisiera o la forzo a que le robe un beso o algo así, pues para mí no va a tener ningún significado. Entonces, mejor hasta que ella decida dármelo y entonces sí va a valer. Estef. Bueno, al parecer tú hablas bastante. Entonces, Lupita es una persona que no tiene mucha paciencia, nos demostró con Lidio. No es de que no tenga paciencia, hija, perdón, no es de que no haya tenido paciencia. La misma gente te hace entrar en caos que al momento luego ya te desesperas, pues no es la paciencia que tenga. Yo es lo que más me sobra, paciencia, pero la misma gente, la misma persona te debe hacer feliz. Pero así como tú dices que entrarías en caos, ¿no crees que entrarías en caos con él? Pues eso es lo que se va a conocer, voy a conocer, Lora, así que habla igual que yo, habla mucho. Claro, eso sí, se van a estar robando la palabra. Sí, habla mucho. Galo. Mi pregunta es para el flechado. Dices que no vienes con un speech ni nada y que vienes a ser honesto. Entonces, yo quiero saber si alguna vez le ha sido infiel a una pareja tuya y por qué. No, honestamente yo no he tenido tantas parejas, tampoco así como que tanto pegue como para hacerle infiel. Pero, pues como dije, o sea, yo creo que es un rasgo de personalidad y parte de mi personalidad es yo veo las cosas, o sea, diferentes opciones con todo. Pero cuando me decido por una, pues ya no me interesa nada más. Entonces, ahorita en este momento yo vengo decidido por Lupita y no me interesa ninguna otra persona. Osvaldo, ¿cuántas parejas has tenido? Pues así, sentimentales, o sea, que realmente sea una relación, pues yo creo que he tenido nada más como cuatro. O sea, que realmente puedo decir, estas fueron parejas que sí realmente fue una relación formal. ¿De mucho tiempo o poco tiempo? Pues no, la verdad no duraban mucho tiempo. O sea, fueron cosas que no se han dado así, que en una relación que haya durado años o algo, pero... Pero, ¿por qué no han durado por tío o por la pareja? Porque pues eso ya está rarito también, porque cuando va algo bonito es porque dura uno mucho tiempo. Sí, pues yo creo que era en parte, yo no sabía bien cómo manejar las relaciones, entonces, pues me entregaba así demasiado, o sea, como muy excesivo. Y tal vez eso era lo que después hacía que no perduraran, pero pues siento que ya aprendí eso y puedo ahora tener una relación más madura y mejor. Osvaldo, ¿quieres preguntarle algo a Lupita? ¿Quieres saber algo de ella? No, solamente quiero decirle que se dé la oportunidad de ir conmigo en una cita. Si me gustaría más conocer acerca de ella, pues en ese momento, porque yo hasta ahorita lo único que sé de ella, pues me provoca admiración y mucha alegría de estar aquí, entonces me gustaría más conocerla en la cita. Muy bien. Juan Carlos Acosta. Yo no te veo muy alegre, Osvaldo. No te veo muy alegre, digo, te veo como contestando las preguntas y está muy bien. Creo que eres muy, muy hablador. Digo, no dices como cosas malas, digo, hablas como cosas bien, pero no sé si creerte o no. Me llama a mí mucho la atención la actitud de Lupita, la veo como… Yo no sé si, Lupita, si tienes como carga, culpa, tienes las manos ahí como con la ansiedad, estás con la vista hacia abajo, estás como angustiada. Relájate, ya pasó la historia, si funcionó o no funcionó, los días que fueron, lo que hiciste, lo que no hiciste, fue un aprendizaje. Hoy estás escribiendo una nueva historia, disfruta lo que está sucediendo. Si este chico que habla como tanto realmente es como auténtico y honesto, pues bueno, creo que viene una buena historia. Si se llevan muchos años, que esto es lo que hoy se ve acá, bueno, ya lo analizarás, pero de verdad, por una vez en tu vida, Lupita, disfruta lo que está sucediendo y deja de estar angustiada para que vivas el amor, por favor. Sí, gracias. Pásame evidente. Nada más te… Pues, Lupita, bienvenida otra vez a esta búsqueda del amor. Y quiero decirte que de verdad te tengo que felicitar por que es de valientes volverse a dar esta oportunidad y quererse abrir dentro de todo. Aparte de todo, te quiero decir también que no juegues a ser terapeuta y que no tengas como que la imagen que tiene Jeremy, en donde ya quieren estar como que analizando a su flechado, porque de nada sirve tener el conocimiento si en realidad no le dan play a ese conocimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por el otro lado, te voy a dar unas salesitas para que, mira, te quites toda la mala vibra que te hayan dejado en las relaciones anteriores. Adelante, buena cita. Román Hernández. Lupita, realmente me preocupa la actitud que estás demostrando. Miedo, ansiedad. Tienes como una ligera curvatura y es como esto que decía el doctor justamente de culpa. No has cerrado con lidio. Yo te preguntaría si estás segura y dispuesta a amar. El tema de la edad sí es un conflicto definitivamente porque es demasiado. Sin embargo, pueden darse esa oportunidad. Más allá de la edad, en ese momento me preocupa la actitud que estás mostrando en ese momento. Demasiada inseguridad y veo una tristeza. Ahorita veía como inclusive como ganas de llorar. ¿Qué es lo que pasa, Lupita? Es, este, bueno, son los nervios de que otra vez, o sea, como que el volver a empezar ya como que, digo, ya me la tengo que llevar tranquila. Y ahorita con menos edad, como que sí le piensas y dices tú, ay, ahora sí, si uno mayor no funcionó, ahora un chico. Pero se ve que es un hombre muy maduro a sus 30 años, Lupita. Sí, no puedo juzgar antes, exactamente, no puedo juzgar y por eso es de que me da el nervio, no fue otra cosa. Todas las relaciones son un volado, Lupita, así es que tienes de dos. O entras con miedo o entras con tu decisión y con tu seguridad. Lo dejo sobre la mesa, Lupita. No, con mi seguridad, pero antes que todo. Que así sea, Lupita. Bebesita. Bebé, yo creo que este chavo está, dice y dice cosas de, yo vengo bien sincero, no sé qué, pues hay que darle el voto de confianza, ¿no? O sea, hasta no ver, no creer. Yo digo que ya te toca aflojar tu cuerpecito, bebé, o sea, tienes que aflojarlo, aflójalo por allá, con él, un rato y a ver qué pasa. Yo digo que sí se vayan de cita, bebé, vienen hasta de rojito, bueno, vino rojito. Oski. Bueno, a mí también, cuando entró el flechado, yo la verdad pensé que solamente venías a jugar, obviamente por tu edad, pero conforme fuiste hablando, pues te fui creyendo. No quiero, no sé si sea verdad todo lo que dijiste, pero creo que sonó convincente. Y no te preocupes por la edad, Lupita, porque es un claro ejemplo él de que la edad es relativa, porque él se ve muchísimo más maduro que el idio, entonces no lo puedes juzgar desde ese punto. Yo creo que te deberías dar una oportunidad porque se ve un buen chavo. Serrat. Empezaste a hablar, empezaste a hablar y yo dije, él trae un monólogo y me sonó tipo al soliloquio de Hamlet, el de ser o no ser, no sé si alguien lo ha escuchado. Entonces, de repente, este, te sentí como muy. Nadie lo ha escuchado. Pues qué triste, hay que leer más, hay que leer más, bebesita. Entonces, Lupita. Es que tú eres ya doña Diabla, en cualquier relación se mete y ahorita no quiero que opines. No, al contrario, al contrario. No quiero que opines porque te van a echar. No te preocupes, Lupita, al contrario, me agradó este flechado para ti, porque creo que tiene una madurez, una madurez que, o sea, es muy hablador, pero es mejor bajarle a que no hable y después tratar de subirle la energía, ¿no? Entonces, bueno, no son de la misma edad, pero creo que puede haber algo ahí. Y tú fluye, fluye y déjate querer, Lupita. A ver, te voy a hacer caso. Fluye, Lupita, con esa gran sonrisa que siempre tienes. Así que levantemos este portal. Claro que sí, arriba. Hay que vivir, hay que vivir el momento, Lupita. Exactamente, y arriba la depresión. Digo, abajo la depresión. ¿Cómo que arriba la depresión? No, sí, pues no. Lupita. Abajo la depresión, la depresión. Ándele, así sí. Sí, ay, está nerviosa. Ah, Lupita, es un poco nerviosa. Ahorita la vas a tranquilizar, Osvaldo. Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Lupita. Hola, buen gusto. Pero entre los nervios y el calorcito que hace últimamente, se me anda trastarillando mi querida Lupita, pero nada, depresión ni abajo ni arriba ni en ningún lado. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, sí, sí, sí. Bueno, tú quieras. De veras, Lupita, estuvo esperando muchos días por ti. Sí, 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 supe de un muchacho que venía diario, diario. Pues es él, Lupita. Es él. Nadie quería. Bueno, de rapidito, antes de dar mi resolución, puedo mandarle felicitaciones a mi niña que cumplió año. Nada más que no la puedo abrazar, no le puedo dar su abrazo. A mi niña está muy lejos. Mándaselo otra vez de la televisión. Dios te bendiga a mi niña y que cumplan muchos años más, mi Claudia. Yo digo que te vas a celebrar el cumpleaños con Osvaldo. Exacto, sí. ¿No? Sí, nos vamos porque no es eso. Muy bien, Lupita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Cita. Mira la sonrisota con la que se va el muchacho. Estaba muy serio Osvaldo y sufrío. Sí, estaba muy bien. Muy bien por esperar tanto tiempo también. Pues aprovechar entonces, vamos a la cita. Aprovechen todo el momento, así como Jerry me lo está aprovechando con Andy. En esta cita, Jerry me me trajo a un restaurante de comida brasileña, de Cortés. Muy rico, por cierto. Mi cuarta cita con Andrea descubrí cosas que me llamaron mucho la atención. Ella tiene un potencial de dominancia, tiene como esa capacidad de mostrar carácter también. Nos vamos conociendo todavía más sobre cómo nos gusta dominar en ciertos aspectos. Yo voy a escoger todo. Ok. Le digo señora o señorita o... Estoy pensando en el nombre. Madame o... Todavía no lo he decido, lo estoy pensando. Ok. Pero sí va a haber uno, ¿eh? Sí va a haber uno. Para mí me llamó mucho la atención durante esta cita como que esa lucha de poder o como dominancia, sumisión. ¿Quieres? Sí. Garántelo. La reté a que probara mi bebida porque yo quería que ella hiciera eso. Pues cayó en la trampa. Ah, pues mírala. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Quién crees que dominó ahí? ¿Tú o yo? Sublimamente tú. ¿Por qué? Porque era lo que querías que hiciera, ¿no? Obviamente yo siempre he sido dominante en todas mis relaciones. ¿Estás jugando con mi mente? ¿Con mi corazón? ¿Con mi vida? ¿Con mi tiempo? Para nada. ¿Quién es mí? Yo creo que sí estaba jugando con su mente. A mí me parece que sí. Es que tú sí aprovechaste la cita, pero ella creo que la desaprovechó porque no vino. ¿Qué pasó? Pues sí, realmente... ¿La asustaste o qué? Yo creo, ¿eh? Después de tanta prueba, muchachos, ¿cómo no? No, pues... No, pues... Creo que fue parte de lo... Hasta Rosa le traías. Caray. Ya eres plantado. Ni modo, mi querido Jeremy. ¡Plantado! ¡Plantado! Para la próxima, ya no la pongas a prueba tanto. No, no. Para la próxima, Angelito. Carmen, con permiso. Te la regalo a ti por la mano. Ah, gracias, Jeremy. Te consuelo. No vino mi flechada, pero pues te la regaló. No, bueno. Gracias, Jeremy. Gracias, qué amable eres. ¿Quién quiere portal? Este portal... A ver, al que le caiga la rosa. Es para ti, Gonzalo. ¡Ay! ¿No lo agarraba? No ocupes a la lluvia Será que no me amas? No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? ¡Vos! No agarraste la rosa, güey. Ya sé. Pero sí me ganó el portal, ¿no? No, el portal sí. Ah, bueno. Bueno, ahí me la guardan. Ahorita le ponemos agua. Vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es mi querido Adrián? La flechada que viene por el muchacho que no agarró la rosa es de Cibilla Nueva. Tiene 19 años. Ella es de Hidalgo. Es carpintera. Te gusta hacer ejercicio y hace tres meses que no tiene una relación. Me da tu meros. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Leslie? 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 ¿Sí? Sí. Bienvenida. Leslie. Oye, Leslie, ¿por qué terminaste tu última relación? Con la persona que andaba, era muy controladora. Y, pues, me manipulaba mucho, era muy celoso, muy posesivo. ¿Y tú eres celosa? No, no mucho. Ahora sí que te doy tu espacio, pues. Ok. Leslie. Oye, ahorita que dices de darme el espacio, de repente se arma el fútbol con mis amigos y, pues, haz de cuenta que tenemos un plan tú y yo y de repente te digo, oye, me voy al fútbol, tenemos que cancelar el plan de la noche. ¿Cómo reaccionarías tú? Pues, muy tranquila porque, pues, yo también tengo cosas que hacer y, pues, a mí también me gustaría salir solas con mis amigos y así. Y si ya quedamos y te cancelo, aún así estarías tranquila. No me voy a enojar, no voy a ser enojona. ¿Es en serio, Leslie? Sí. Bueno. Acá algunos amoros están diciendo, no, ¿cómo? Brian. ¿Qué es lo que buscas en una relación? Lo único que yo busco es, este, que sean atentos, sean románticos, que no me fallen, que no sean tan celosos. Y, pues, ahora sí que salir adelante y echarle ganas a todo. ¿Qué dijiste, Brian? ¿Qué dijiste? Ah, que no, que no estaba, pero bueno, estaba poniendo atención, pero no, pensé que me iba a tocar preguntar, pues, por eso dije tan rápido. ¿Te pusiste nervioso porque te tocó preguntar? Fue rápido, pues, pero todo bien. Es que traes micro y se escuchó lo que dijiste. Sí, 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 perdón. Jeff, ahorita que hablamos sobre que no te vas a enojar, ¿tú qué tan buena es la relación con tus amigos? Porque te cuento que Gonzalo tiene una amiguita que la lleva y la trae casi diario desde su casa. ¿A quién? O sea, diario, diario le da raid. ¿Ahora quién? A una amiguita, ¿tú sabes cuál? O sea, nada, estoy preguntando qué tan buena es la relación con tus amigos. Bueno, pues, no puedo decir nada porque tengo un mejor amigo al cual, pues, estoy muy seguido con él. Es como mi hermano. Entonces, si él no... Casi, casi así es Gonzalo con una de aquí, casi. Ah, bueno. Casi son hermanos, casi viven juntos. No, yo no, no vivo junto con él, pero pues, sí. Para parecer a que se bañan juntos. ¿Cuál, cuál? A ver, ya. A ver, a mí me gustaría que dijeras el nombre para poder... ¿A quién te refieres, Jeff? Ya lo sabemos todos, ¿no? Que le da raid a Marian casi diario, se van juntos, comen juntos. ¿Cuál? Si yo muchas veces ni como aquí, o sea, no, no. Por eso, ¿por qué comes con ella? Estás equivocado. Por eso no comes aquí. Michelle. Yo he mirado como la relación de mis abuelos y ellos siempre buscan como permanecer juntos. Y hoy en día las relaciones y la sociedad ha cambiado. Ya no existen los hombres como tan detallistas, como las relaciones. Siento que ahorita la primera quiere renunciar y antes pues no era así. ¿Tú por qué crees que pase? Por las redes sociales, por la mentalidad, porque ya el amor es más fácil. ¿Qué crees de conseguir o qué crees que esté fallando? Pues yo digo que pues ya por las redes sociales ha de ser eso. Porque pues la verdad a mí me encantaban las relaciones de antes, donde se querían y todo. Y ahora empieza una relación por mensaje y se termina por mensaje. Entonces pues yo digo que han de ser por las redes sociales. Ay, no hagan eso, que sea personalmente, por lo menos te lo digan en tu cara. A mí me encantaría. Imagínate que te terminen, ¿a alguien de ustedes los han terminado a través de un mensaje? ¿Sí? ¿Es la onda ahora o qué? Es lo de hoy. ¿A ti también, Juan? Lo de hoy, yo creo, sí. Es lo de hoy. ¿Cómo han cambiado las generaciones? ¿Verdad, Juan Carlos? Muchísimo. Muchísimo. Tiffany. Hola, buenas noches. Esta pregunta es para la flechada. No, que son tardes todavía. Tardes, perdón. Mira, son cinco para las seis de la tarde. Cinco para las seis, buenas tardes. Esta pregunta es para la flechada. Si fueras madre soltera y encuentras el amor de tu vida y el amor de tu vida no acepta a tu hijo, ¿qué harías tú? Yo aceptaría miles de veces a mis hijos porque mis hijos van a estar conmigo para todo. Y pues la persona puede encontrar el amor en cualquier momento. Así que con cualquier persona puede ser. No me voy a morir de amor. Juan Carlos Acosta. Difiar un poco en eso. Difiar un poco porque a veces lo que yo veo en terapia casi todos los días es que los hijos se van y las mamás se quedan solas. Cuando no supieron llevar a cabo bien una relación de pareja. Entonces creo que de repente casarnos con esta idea que pareciera como un refrán mexicano, ¿no? De que hombres pueden pasar muchos pero el hijo siempre va a estar y no sé qué. Hoy como que así como lo que dijeron ahorita de las redes sociales, eso también pasa hoy en la realidad. Así que me parece bien que la pareja acepte al hijo. Pero creo que es como dividir el corazón y más que dividir, administrar. Y poder dar como amor en donde se tiene que dar, empezando por ti misma. Me pareces como medio ruda, fuerte, eso me gusta. Me agradezco de que seas carpintera, me agrada. Y entonces pues ahí doma un poco a Gonzalo. Fácil evidente. Pues mi querido Gonzalo, me encanta que ahorita estás bastante alineado con el cosmos. Me habla que te llega dinerito muy rápido. Así es que bueno, pon ahí todos tus ahorritos. Y de igual manera te vienen contratos. Pero ¿qué crees? De igual manera te viene alguien del pasado, por favor. Pasado, pasado, fue. Adelante, así es. Y buena cita. Román Hernández. Leslie, te veo bastante insegura a mi parecer. Hay un término que ocupan muchas personas cuando dicen yo nada más busco eso en una relación. Y creo que es un grave error. Porque tenemos que tener una lista bastante amplia y bastante sólida de qué es lo que queremos y lo que buscamos en la relación. Porque si no va a haber muchos choques y probablemente dependencia emocional, qué es lo que ocurre en una gran población de parejas. Así es que definan qué es lo que quieren y manténganse siempre en integridad y honestidad. Buenas cita. Oski. Yo la verdad creo que es una niña linda. Creo que no estoy tan de acuerdo en que aceptaras que él se fuera a jugar fútbol cuando ya había quedado contigo porque entonces no te estás dando a respetar. Y tampoco me gustó que dijiste al principio que habías cortado por la culpa de él y él había hecho todo mal y tú hiciste todo bien. Entonces, como que no aceptas responsabilidad. Y alguna responsabilidad has de haber tenido para que esa relación no funcionara. No, no. Es que, mira, no expliqué muy bien exactamente cómo era la relación. Él tiene 33 años, tiene dos hijos. Y él, su decisión de él de dejarme fue porque él se quedó allá en Los Cabos, San Lucas, y yo me vine para acá. O sea, me separé de él porque ya estaba viviendo con él. Y a él no le pareció la idea de yo dejarlo allá solo. Por eso él ahorita terminó la relación y todo eso. Oh, qué bueno. Es complicada esa situación. Gonzalo, pues tú te has dado la última palabra. Ok. Cerrado. Gonzalo, yo ya no sé qué quieres en tu vida. Han venido chicas menores, han venido chicas mayores. Bueno, aquí ya sabes su edad de ella, ya sabes a qué se dedica. Espero que, ya sabiendo eso, si aceptas la cita realmente, no la vayas a batear al otro día como lo has hecho con las anteriores. Que sabes las cosas. Que sabes las cosas al mismo día y al otro día las vuelves a repetir que porque ya no te gustaron. Puede que no sepa lo que quiero, pero sé perfectamente lo que no quiero. Cerrar por algo tú y yo, o sea... Claro. ¿Sabes? Sí. ¿Y luego? No, ¿y ya? ¿Ya acabaste? ¿Ya? ¿Y tú? Yo ya también. Ah, bueno, gracias. Bebesita. Eh, bebé, yo creo que ella quiere una relación de la antigüita como yo y así. Y creo que... ¿Qué? ¿No ha visto a mi bebé? Me sirve vasos de agua siempre y todo. Bueno, este, casi siempre. Eh, bueno, y Gonzalo, creo que no te merece, bebé. Tú eres una niña muy linda y quiero que me hagas una casita de madera. Eres carpintera y yo siempre he querido hacer cosas así. La verdad es que me encanta la carpintería. Es mi gusto que hubo... Te lo juro, yo hice la casita de mi conejo. Eres pinoche, entonces. Te lo juro que la hice. Como Yepeta. Yepeta. Pero, así que, bebé, no creo que hagan click, pero podía contratarte. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Epa, epa, we! 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 Yo pensé que Ocaña le iba a poner la del oso carpintero, alguna cosa que sí me gusta, ¿verdad? Gonzalo, ¿tenemos cita? A ver, es que la verdad, eso de lo del fútbol sí me hizo dudar. Y luego primero dijiste... ¿Lo del fútbol? De que no tendría problema que yo le cancelara una cita. Eso como que me hizo sonar. Y también dijiste que fue por una infidelidad y luego dijiste que porque... Ya, la vas a batear, Gonzalo, ya, ¿pa' qué le das tantas vueltas? Tanta explicación para batearla. Sí, no, bueno, creo que nos quedó muy claro desde la primer frase, señores. Bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. Bateado, de nuevo, mi querida Lesslie. Gracias, Lesslie. Bueno, acompáñame. Gracias por venir. Y de verdad que mis amorosos andan muy creativos, sobre todo cuando están enamorados, como es el caso de Jeff, que miren de qué manera sorprendió a Steph. Bueno, amor, pues hoy tengo una sorpresa. Decidí traerte a lanzarnos en paracaídas. Yo sé que te dan miedo a las alturas, pero hay que enfrentar nuestros miedos, ¿no? Para empezar a aventarme en el paracaídas, me daba muchos nervios porque es algo que jamás por mi mente pasaría a serlo. Pero, ay, Dios, pues hoy pasaron varias cosas. La primera fue vencer ese miedo que teníamos Jeff y yo a las alturas. Levanta el pecho lo más que puedas. Más que nada le vine a pedir ya formalmente que sea mi novia, ¿no? Ay, Dios mío. Quiero sobrevivir. El amor lo puede todo, mi señora. Ok. Estoy súper nervioso porque no sé su respuesta, no sé si quiera seguir conmigo ya bien, ya formal. Esto es solamente la primera parte. Ya verán todo lo que nos va a decir Steph y Jeff, todo lo que nos van a decir los dos, porque de verdad te sorprendió. ¿No te imaginaste subirte a una avioneta y aventarte? Yo le tenía pavor a las alturas. Yo no me subo a una montaña rusa ni por, o sea, por nada del mundo. O sea, de verdad le tengo demasiado miedo a las alturas. Entonces sí fue una experiencia muy chévere y pues perderle el temor. Pues no se pueden perder la segunda parte que se pone mejor. Ay, lo vamos a disfrutar igual que ustedes lo disfrutaron. Y otro que anda así como muy bailador y quedando bien con su flechada es Yua. Vean cómo estuvo con Aurora. Yo fui a un portal por Yua porque se ve que es un chavo muy alegre. Bueno, en realidad mi cita con Aurora me la pasé súper bien. Es una niña súper chévere. Lo que me atrae físicamente de Yua es su sonrisa. Es muy coqueta. Habla mucho igual que yo. Eso me gusta un poco porque no es una persona que de repente le diga hola y se quede así. Entonces, eso es una parte importante. No, de verdad, vamos. Tú quieres que yo cante. Pero si yo canto, tú tienes que hacer... Yo me quiso poner a cantar y yo le dije, ah, bueno, yo canto y tú haces el punchy, punchy, punchy. Y era porque sus sonidos los hacía como que muy... Y yo me considero que podemos ser un buen match, pero ahora sí que vamos a esperarnos a ver cómo nos va. Me voy contento. Dudoso, pero contento. A ver, Yua. Punchy, punchy, hazme el favor. Beatbox. ¿Se aprendió Aurora el punchy, punchy? Aquí tenemos un experto. Oski, ¿cómo es el punchy, punchy este de cuchi, cuchi? ¿Qué, qué, el agua o qué? ¿Cómo es? Pues hazlo, a ver. Ahí está, mira, ¿eh? A ver si aprendes, Yua. A ver, Yua, ¿tú cómo lo haces? ¿Y tú, Aurora? Dale, dale, dale. A ver, Aurora, ¿se aprendiste? A ver, Aurora, tú puedes. Punchy, 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 punchy. No, pues sí, el de ella sí es punchy, punchy. El de ella sí es punchy, punchy. Ay, ay, ay. Yua, te divertiste mucho con Aurora. Sí, sí, me divertí mucho y vámonos a otra cita. ¿En serio? Sí, en serio. Muy bien, me encanta, Aurora. ¿Tú también quieres, Aurora? Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Otra, otra, sí, sí, cita. Cita. Oye, Yua, pero a ver, pídeselo en el punchy, punchy. Ajá, a ver. ¿Cómo le pedirías a otra cita, Aurora? A ver, venga, venga, venga. Tú puedes, tú puedes. A ver, Oscar. Mami, ayúdale, ayúdale. Hazle segunda, a ver. ¿Cómo le pedirías la cita? Empieza, Yua. Yua. A ver. Mucho de la vida tú me sabes, la realidad de la tuya yo no sé nada. En dos meses me presentas a tus padres, al tercero no te vi, yo no sé nada. ¿Quieres otra cita? Y Aurora, contéstale. Contéstale en punchy, punchy. Punchy, punchy. ¿Ves bien? Pues así, con ese ritmazo se nos van a otra cita. Vamos a ver qué componen los muchachos en la cita. Vámonos, muchachos. ¿Mis amorosos? Sí. ¿Quién quiere portal? Sí. Este portal, este portal es para ti, María. María, estás muy solicitada. Varios flechados que están ahí esperando a venir por ti, ¿eh? Muy bien. María, háblanos en ese momento íntimo de la persona más importante en tu vida, aunque no hay tanta cercanía. Como tú quisieras. Vamos a verlo. Mi papá significa para mí una persona muy importante. Es, vaya, el primer hombre que... El primer hombre que amé. Es una persona muy importante para mí. Es una persona que admiro mucho. Es una persona que me duele no poder tener como una maravillosa relación, pero es mi papá y la verdad no sería la mujer que soy el día de hoy sin él. Yo a mi papá le diría que lo quiero mucho, que lo extraño mucho y que desearía tener una bonita relación con él. ¿Por qué no ves a tu papá, María? ¿Dónde está él? No, además de que yo vivo aquí, toda mi familia vive en Monterrey, vivo aquí sola, ¿no? Mi papá es una persona con un carácter muy fuerte, realmente chocamos mucho. ¿Tienes el mismo carácter que él? ¿Por eso chocan? Y la verdad, o sea, es muy complicado porque dice que quiere una mujer, o sea, quiere que su hija sea independiente, que haga lo que ella quiera, pero, o sea, le causa como mucho problema que, o sea, el camino que he tomado, ¿no? A él le hubiera gustado que fuera abogada o que fuera doctora, ¿no? Que estudiara marketing, o sea, lo de los tatuajes, etcétera. Y es como, o sea, me dices que sea quien quiero ser y no me lo permites, ¿no? Entonces, o sea, sí he tenido muchos problemas con eso, la verdad. Si ahorita estuviera frente a ti, ¿qué le dirías? Que lo amo, que lo adoro, que a pesar de todo, o sea, es mi papá y eso no lo va a cambiar nunca, o sea, lo quiero, ¿no? O sea, y me gustaría que nuestra relación mejorara, ¿no? Que realmente él dejara el pasado atrás, ¿no? En cuestión de que él no se para mucho como lo del divorcio, o sea, el divorcio, como que piensa que también se divorció de sus hijos, ¿no? Entonces, es como, a ver, o sea, nosotros seguimos siendo tus hijos, no hay ningún problema, pero sí es una persona muy difícil de tratar, la verdad. María, esperemos que pronto tengan un reencuentro y que sea como tú lo quieres, que sea lleno de amor. Ay, espero, sí. Claro que sí, María. Ay, gracias por eso. Hay que estar positivos, hay que encontrar el amor. Sí. Que esta Regio Montana se quiere enamorar aquí en la Ciudad de México. Por favor. ¿Quién es el flechado, mi querido Adrián? Después de escuchar este bello momento con María, recibamos con una sonrisa a Mauricio Flores, él tiene 27 años, es de la Ciudad de México, es locutor, animador y le gusta producir música. Hace un año que no tiene una relación. ¡Ay, ay, ay! Está tan emocionado de ser en este portal contigo, María Casta. La silla tiró. ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿cómo estás? Es que llegó súper bailador, ¿cómo le hiciste a Cías? Es que, imagínate, venir por María es algo increíble. O sea, verla en sus redes sociales, verla en el programa. O sea, en serio, una mujer hermosa, chula y más aparte, Regio Montana, ¿cómo no? Muy bien, muy bien, qué buena actitud, ¿no? Sí, sí, trae energía. Me gustaría saber, me ha tocado, me tocó con una expareja que él era doble moral, ¿no? Que era mi mujer no, pero la de mi vecino sí. Entonces, yo antes modelaba lencería hace unos años y aún tengo las fotos en mis redes sociales. Y él era como, no, bórralas, no me gusta que te estén viendo. Pero, por ejemplo, él seguía chavas de que, o sea, que tenían fotos en traje de baño, de que lencería y así, y era como normal, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Pues mira, el tema, pues la verdad yo no tengo ningún problema de las redes sociales o dado caso Instagram, Facebook. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son personales y la verdad yo te daré tu espacio y por eso existe la comunicación, ¿no? Y en realidad, si tú me dices la verdad, yo confío en ti, así como tal, yo te diría las cosas y espero que confías en mí, ¿verdad? O sea, por eso no tengo ningún problema y pues utilizar tus redes como tú quieras, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema en eso. A ver, María Luisa. ¿Qué pasa? María Luisa. ¿Querías preguntar algo, no? Dime, María Luisa. Bueno. ¿Para ti? Hola. A ver, María Luisa. ¿Qué te llamó de atención? ¿Por qué viniste por ella? Porque mira, porque ella lo que busca es una relación como amistad, como pareja, o también busca estabilidad. Es que la verdad es la primera vez nervioso y luego los amorosos, la verdad. Verlos aquí enfrente, pues es algo espectacular, ¿no? Pero bueno. ¡Ah! ¡Ahí, no! No. Lo están poniendo nervioso. Es que me pone nervioso, Carmen, la verdad. La verdad. Enfrente de una cámara es muy distinto, la verdad, estar atrás de la televisión. No, y espérate que tengas a María enfrente, te vas a tener más nervioso todavía. Y luego, luego tener a María, pues sí, es algo pesadito, porque pues sí es algo tenso, ¿no? Pero pues hacia la respuesta que dijo la amorosa, pues la verdad yo vine porque es... La verdad me gusta, en pocas palabras me gusta, y más aparte es su forma de ser, más aparte ella lo que busca es amistad, relación y alguien que esté en su vida como un verdadero hombre, así como yo. ¡Mike! Hola, hermano. Bueno, la pregunta es para ti. Bueno, aquí Lady Polanco, si te da una cita, ¿qué harías si ella quiere ir a un restaurante y tú nada más tienes dinero para unos tacos de la esquina? ¡Yo no! Es que, la verdad, la verdad, no importa si tienes mucho o poco, más bien es el detalle hacia dónde la lleves y cómo la lleves, ¿no? En realidad, tú la puedes llevar al mejor restaurante que puedas encontrar, pero si en la esquina del restaurante hay unos tacos y se la pasa mejor conmigo, pues la llevaría a los tacos, ¿no? Es tan rico ir a comer los tacos de la esquina, de verdad, es lo más delicioso. No, es que la verdad, conozco unos tacos muy buenos, que la verdad, hasta Luis Fer, ¿sabes? Buenísimo, te dan lo que quieren, Luis Fer. ¿Luis Fer? Conozco unos tacos, uff. Sí, apenas jugos unos tacos bien sabrosos. Son parecidos. ¡Órale! A ver, ¿cuándo nos invitan, Luis? Sí, cuando quieran, vamos a hacer los tacos allá. A ver, Jeff. O sea, yo te veo así como que aguantas carrilla y echas de acá, pero ¿qué opinas acerca del bullying? Porque te cuento rápido que acá hay varios amorosos grises, la verdad, que pues hicieron bullying a un compañero, lamentablemente. Excompañero, porque gracias a ellos se retiró de aquí del programa. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso? Bueno, pues mira, sobre el bullying, la verdad no es bueno a ningún nivel, y más aparte menos a tus seres queridos, amigos, compañeros, a donde te reúnes, pues la verdad no es bueno, ¿no? Es algo que de verdad es pésimo, y espero y no se sigan haciendo bullying entre ustedes, porque pues son amigos y compañeros, y espero que se respeten, ¿no? Como ciudadanos. José Carlos. ¿Qué onda, hermano? A lo que me dicen, tú te dedicas a hacer coros con un artista, ¿no? ¿Mande? Tú te dedicas a hacer coros con un artista, ¿no? No, yo lo que me dedico, no, o sea, como tal, coros, no, la verdad, yo soy el que lo presento. Animador. La conducción del evento. Animador, ok. Yo no soy como tal su corista, pero sí soy el que maneja el área de la conducción. Ok, claro. Mira, entonces, yo como que te preguntaría si tu trabajo te da la suficiente estabilidad económica para solventar el nivel de vida de ella, porque Lady Polanco se la pasa diciendo que vive allá en la torre de no sé dónde, que 30 mil pesos mensuales, que no sé qué. Entonces, ¿tú tienes ese nivel de vida para solventar eso o te esforzarías más o querías? Mira, hermano, al sol de hoy en día, el reggaetón mexicano ha llegado a esta industria a expandirse y, pues, la verdad, sí me puedo dar para dar esos gastos, solventar y muchas cosas, ¿no? Y, la verdad, poco a poco, pues, dándome la cita, conociéndonos y, pues, solamente echándole la gana a los dos, pues, podemos llegar a hacer una casa, un departamento, lo que nosotros queramos, siempre y cuando, mientras nos apoyemos entre nosotros. María, no, solamente para aclarar que yo trabajo para solventarme a mí. O sea, si una pareja está conmigo es para hacer un equipo, no para que me mantengan. O sea, solamente aclaro. A mí no me gusta que me mantengan, a mí me enseñaron a ser independiente y todo lo que tengo es por mí. Punto. A mí me gusta que sea un equipo. ¿Quieres preguntarle algo más, Mauricio? No, no, se me hace una persona interesante. Juan Carlos Acosta. Mauricio, ¿tienes buena actitud? Me gusta la forma en la que respondes. De repente me pareces como medio sobreactuado, ¿no? Pero, si así es tu personalidad, muy aceptable, ¿no? Me parece totalmente ridícula la pregunta de Jeff, relación al portal. No tiene nada que aportar al portal, Jeff. Si Alexandro se quiso ir, es porque se quiso ir. Ya viene de una historia de bullying en él que él no ha sabido manejar y es algo que a él le toca trabajar en su vida. Dejemos lo que tome, las decisiones que tome y no culpemos a personas por las decisiones que otros toman porque somos autónomos y cada quien decide lo que quiere. Si a ella le gusta vivir donde quiera vivir y le gusta decir lo que gana, lo que gasta, lo que sea, es cosa que a ti, Carlos, no te interesa. Haz preguntas que aporten para que ellos se conozcan, no estén con sus tonterías, insultando cuando no tienen los pantalones para decir, ¿sabes qué? No me gusta tu personalidad, entonces tengo que trabajar algo contigo, ¿no? Porque entonces, ¿para qué te ataco aquí? Y quedo yo en ridículo, como una comadre chismosa, diciendo cosas que ella puede decir. Gracias, gracias, gracias. Te quiero decir que lo que cargas y no lo sueltas, eso te hace que te hunda. Así es que yo creo que el día es hoy para que puedas cortar muchísimas cosas. Tu flechado me encanta, tiene muy buena actitud. Yo creo que vas a ser el claro ejemplo en el que si sabes intuir y trabajar el alma, le vas a dar una cita. Adelante, bendecida cita. Román Hernández. Dos cosas muy importantes. María, hay una situación muy específica con tu papá y ahorita, mientras estabas como relatando esa situación, veía tu semblante y creo que es algo que es muy importante y que requieres trabajar para que la pareja no venga a sustituir a esa figura. Por otro lado, me parece una combinación en cuestión de personalidades fabulosa. Una persona muy centrada, muy objetiva, muy dura, con una personalidad muy abierta, muy espontánea, muy parlanchina. Me parece fabulosa. Me encanta tu actitud. Oski. Pues yo tengo el honor de conocer a nuestro compañero desde hace un tiempo y sí puedo decir que es así, así es su personalidad. Es un tipazo, hasta donde yo lo conozco es honesto, responsable, tiene muchas cualidades. ¿De dónde lo conoces, Oski? Pues de eso, de lo que a él se dedica, de los eventos, una vez fui a un concierto y ahí lo conocí, nos hicimos amigos y bla, bla. Es muy bueno en lo que hace, yo te lo recomiendo porque sí es un tipazo, entonces espero que le des una cita. Serrat. You know. Nada, siento que los dos son muy expresivos, muy gritones, tienen la actitud como muy arriba, entonces no sé, o se pueden desesperar juntos o simplemente no puede funcionar. Entonces a ver qué pasa. Bebeshita. Yo creo que a mí me cae súper bien, quisiera verte en acción porque prendes así, animas cañón, o sea, eres la bomba, bebé. La bomba. Me cae súper bien, me cae súper bien y sí, hay personas que no les gusta tu personalidad, María, a mí es una de esas, pero sí tendré que trabajar muchos años y milenios porque no la aguanto, ¿no? Y mucho tengo que trabajar, día con día me sacrificaré mucho. Váyanse de cita, bebé, porque quiero verte, quiero verte más, me caes muy bien, eres lindísimo. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hola, ¿qué onda? Hola. Saludos, saludos, saludos. Felicidades, hola. Ándale, Dios, mamá. ¿Qué será? ¿Serán compatriotas este par de muchachos? ¿Qué te digo, María? ¿Qué chistes te viene contando? ¿Qué te dijo? Me viene diciendo de qué, qué onda, saludos, morra, que quién soy, que yo, de qué, ah, ok, está bien. Dejé que la iba a llevar a los taquitos. La verdad, la verdad, me gusta que me hagan reír, así que sí quiero una cita. Muy bien. Pues habrá mucho que platicar y que conocerse, así que estos chicos se van a una cita, señores. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Pues va muy recomendado el muchachón, esperemos que cumpla con todas las expectativas. ¡Vámonos, entonces! ¡Diviértanse! Y ahora Cerrada enfrentó a Guillermo. Sí, les contestaron a todos sus haters. ¿Qué pasó ahí? ¡Chequenlo bien aquí! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nueva sección Cerrateando. El día de hoy traigo aquí al ladito a un orteñito que es de chihuahuita, que no me cae tan bien, pero pues... ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Cerrada. Muchas gracias por invitarme. Ay, sí, no, de nada. No seas tan sangrona. En el fondo ya nos empezamos a llevar bien. Sí, sí, en tu fondo, porque en mi fondo no existe eso, pero bueno. Oye, quiero decirte que estaba viendo tu foto esta, mira, donde te ves medio... ¿Medio qué? Medio feo. Pero, pues aquí Jessica dice que te ves guapo, o mejor dicho, guapa. Es una niña, más depilado no puede estar, dice. ¿Qué le contestarías tú a ella? Bueno, mira, yo me quedo con la frase de Salvador Dalí, que dice que... Hablen bien o que hablen mal de mí, o sea, lo importante es que hablen, ¿no? O sea, y te confieso que a veces me gusta más que hablen mal, porque significa que algo estoy haciendo bien. Entonces, pues no le puedo dar gusto a todo el mundo, que si me depilo, que si no me depilo. Pues mientras que yo sepa que no me depilo las cejas, sí, así la tengo, así la tengo. Mira, chécala, chécala. Entonces te digo, pues, ¿cómo le doy gusto a toda la gente? A ti poco a poco te voy dando gusto, ya como que no te caigo tan mal, aunque lo niegues, pero pues me quedo con todos los comentarios, ni hablar, ¿no? No, es que la verdad es que no me ando fijando que se te ve bien y que se te ve mal, discúlpame. Es lo bueno, el otro día me dijiste que me veía guapo, entonces sí te estás fijando en mí, claro. Míralo, míralo. Bueno, este, esto ya se está desvirtuando demasiado. Jessica sí parece niña. Sí parece niña. Nos vemos a la próxima. Gracias.